si estar perdido es estar separado de dios salvar es restaurar al pecador a la comunión con dios jesucristo busca y salva que tuvo que hacer el hijo del hombre para cumplir la obra que había venido a ser de salvar al pecador el señor dio a sus discípulos lo que él haría para salvar al hombre perdido mira subimos a jerusalén lucas 18 31 a 33 mira subimos a jerusalén se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca de quien del hijo del hombre pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla afrentado y escupido y después de azotarle le matarán y al tercer día resucitará al hallar a saqueo en el árbol jesús se dirigía a donde a jerusalén para qué para dar subir por saqueo y por cada pecador que él había venido a buscar que hizo el hijo del hombre para salvar a los hombres él compareció delante del tribunal de la justicia eterna de dios allí en el cólgota para rendir a dios una satisfacción plena y perfecta respecto a todo lo que la justicia y la santidad de dios demandan de todo pecador culpable